Este es una inspiración más de Liderpone para Premium Record. Pero, pero, pero algo les vengo a hacer saber Quieran o no quieran ella será mi mujer Mientras ella me ama y nadie se puede imponer La petición la toma ahora esa mujer Ellos saben que ella me ama y la amo Y por teléfono siempre nos comunicamos Pero no se ponen el corazón en las manos Y ahora en desacuerdo tenemos hasta que hermano La chica que yo quiero ella me ama también Pero tus padres dicen no puede ser Ellos no aceptan la realidad Que con ella yo me quiero creer La chica que yo quiero ella me ama también Pero tus padres dicen no puede ser Ellos no aceptan la realidad Que con ella yo me quiero creer Eso no es una amenaza ni una advertencia Yo solo les pido que me tengan paciencia Quiero que esta canción la tome como un aviso Lo único que quiero de ellos es su permiso Porque yo la amo y ella me ama también Pero tus padres no lo pueden comprender Ellos dicen que con ella yo me quiero creer La chica que conmigo no tiene un buen futuro Yo te digo lo contrario Y se lo aseguro Pero yo no se si no me quieren por pobre O a lo mejor porque no tengo dinero Y en una relación no interesa el dinero Al contrario el amor sobre todo es lo primero La chica que yo quiera ella me ama también Pero tus padres dicen no puede ser Ellos no aceptan la realidad Que con ella yo me quiero creer La chica que con ella yo me quiero creer La chica que con ella yo me quiero creer La chica que con ella yo me ama también Pero tus padres dicen no puede ser Ellos no aceptan la realidad Que con ella yo me quiero creer La chica que yo quiero ella me ama también Pero tus padres dicen no puede ser Ellos no aceptan la realidad Que con ella yo me quiero creer La chica que con ella ella Yo me quiero creer La chica que con ella Yo me quiero creer La chica que el recito que yo me quiero creer La chica que el recito que yo me найro Gracias.